El Consejo General del INE señaló que los productos alusivos al presidente Andrés Manuel López Obrador, como los llamados amblitos o pejeluche, benefician a Morena, mientras este no se deslinde de la creación, producción y venta de estos peluches y otros elementos. Este señalamiento surge a partir de una respuesta que hizo el Consejo al cuestionamiento que el representante de Morena hizo ante este instituto, Mario Yergo, en donde le pregunta que si fue considerada como un beneficio la venta entre particulares de artículos utilitarios que incluyan emblemas o signos característicos de su representante candidato o de Morena. Además, se aseguró que aunque el propio partido no reciba una ganancia económica por estos materiales, estos pueden representar una conexión con su plataforma política y así generan un beneficio para Morena frente a los procesos electorales. Esta decisión del INE se mantendrá no solo durante los procesos electorales, sino también durante el tiempo ordinario. Cabe destacar que la medida del instituto no dictamina la prohibición de la venta y distribución de estos peluches o productos alusivos, por lo que los representantes de Morena deberán proporcionar ante la unidad de fiscalización del INE la documentación que acredite como no reconocimiento para la vinculación entre estos productos y el partido. Bueno, pues ahí está. Díganos ustedes qué opinan de esta medida. Me parece que están rebasando los tiempos electorales previstos en la ley y el INE está viendo qué onda con los amblitos. Por otro lado, pues el amblito también es el reflejo del trabajo que ha hecho el presidente López Obrador a lo largo de su carrera política, que le da ese reconocimiento y esa credibilidad ante un amplio sector de la población que pide su imagen en muñecos, en llaveros, en veladoras, en lo que sea. A diferencia de, por ejemplo, Salinas de Gortay, recuerdan cuando en el 94 se hacían máscaras y se le relacionaba con el chupacabras. Pero bueno, el Consejo de Línea aprobó lineamientos para fiscalizar los gastos de los recorridos de los aspirantes del Frente Amplio y de la Coordinación de la Defensa de la Transformación. Dentro de las normas quedaron fijados los gastos de propaganda como los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, gastos de logística, propaganda en diarios, revistas y demás. Este acuerdo permitirá que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pueda llevar a cabo monitoreos de publicidad y visitas de verificación para fiscalizar gastos de los recorridos de todos los aspirantes al Frente Amplio y a la Coordinación de la Transformación. Por otro lado, también el Consejo Nacional del INE rechazó la solicitud de Xochitl Galvez para que el Instituto emitiera medidas cautelares contra el presidente López Obrador por violencia política de género. La denuncia de la senadora del PAN acusaba al presidente López Obrador por la ocasión en que se refirió en una conferencia a que Xochitl Galvez fue electa por una cúpula. Los integrantes de la comisión determinaron que los dichos del presidente fueron, en todo caso, críticas duras, pero no constituyen violencia política de género. SPR Informa Tus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa